Hola a todos. Continuamos con nuestro repaso al curso de Sistema Operativo. En el anterior vídeo vimos cómo elegir la mejor forma de ver el contenido de una carpeta. Lo hacíamos a través de la función ver o vistas. En este punto lo que vamos a ver es cómo ordenar los elementos que contiene una carpeta. Vamos a entrar en la carpeta varios. Vamos a poner utilizando lo que vimos en el vídeo anterior, detalles. Esto nos va a servir ahora en un ratito y veremos para qué. Y ahora si vemos, si nos fijamos en los archivos, están ordenados alfabéticamente. Esto suele ser lo más normal, que los archivos se ordenen alfabéticamente. ¿Cómo podemos cambiar ese orden? Bueno, pues botón derecho, ordenar por, nos salen cuatro opciones. Ordenar por nombre, ordenar por fecha de modificación, ordenar por tipo y ordenar por tamaño. Generalmente nos interesa ordenar por nombre. Es lo más normal. Tenemos una carpeta de recetas, pues por nombre. Si tenemos una carpeta con informes, pues por el nombre. Sin embargo, hay carpetas que necesitan que se ordenen de otra manera. Por ejemplo, pues a lo mejor necesitamos una carpeta por fecha de modificación. Cuando tiene fotos, pues por fecha se pondrá la más nueva la primera y la foto más antigua la última. Por tipo. Por ejemplo, esta carpeta varios tiene archivos muy diferentes. Tiene fotos, tiene PDFs, tiene textos, tiene archivos de Excel. Entonces, esta forma de ordenar los va a poner juntos. Las fotos juntas, los textos juntos. Esto también es útil en muchas ocasiones. Y por tamaño, que creo que es el que menos se utiliza, ¿no? Porque hoy en día tampoco nos interesa ordenar por tamaño los archivos. Pero bueno, es otra posibilidad que tenemos. Y luego, ascendente o descendente. Pues desde la A a la Z o de la Z a la A en el caso del nombre. Bueno, vamos a ordenar por fecha de modificación. Y entonces veis que el último archivo es el, digamos, el más nuevo. Es este, que es de diciembre del 2019. Pero tenemos archivos del 2005. Lo hemos hecho también en esta carpeta para que vierais precisamente esto, cómo se ordenan de forma temporal. Si cambiamos esto y elegimos por tipo, pues veis que los PDFs se ponen juntos, los textos se ponen juntos, las imágenes se ponen juntas y el archivo de Excel también se pone separado de los demás en su grupo. Y también podríamos ordenar por tamaño. Desde el que más ocupa a el que menos ocupa. En este caso, en esta carpeta, pues por ejemplo, vamos a dejarlo ordenado de manera alfabética. Esto mismo que hemos hecho con el botón derecho, ordenar por, eligiendo las cuatro posibilidades que se nos ofrecen. También lo podemos hacer en vista. Aquí tenemos ordenar por y aquí tenemos más elementos incluso de los cuatro básicos. Pero generalmente con ordenar por el diccionario alfabéticamente, por tamaño, por fecha de modificación o por tipo, es lo más básico y lo que más utilizamos. Repito, normalmente es algo que no hay que tocar porque están ordenados de manera alfabética y es lo que nos interesa. Pero hay que saber cuándo nos interesa que estén ordenados de otra manera y entonces aplicarlo. Y para eso repetimos, para terminar, botón derecho, ordenar por y elegimos el tipo de orden que queremos. Nos vemos en el próximo vídeo donde vamos a ver cómo agrupar los elementos. No sólo ordenarlos, sino agruparlos.